Primer y último día de gym con mi novia Hoy es el primer día de gimnasio de esta chica Acompáñenme en su primer día Vamos que te voy a hablar Ahí va ella como los peladitos en su primer día de clase Estoy viendo Vamos tus amores que tú puedes Claro, es serio Dale, subale uno Subale uno Vamos, ya Descanso ahí un momentico Vamos a poner talad Dale, bien Vamos mis amores Y terminamos Nos vemos en la próxima